En el canto de las olas encontré un rumor de luz Por un canto de gaviota supe que allí estabas tú Despidiendo últimamente todo lo que sucedió Hoy saludo mi presente, gusto de este dulce adiós Voy a navegar en tu puerto azul Quisiera saber de dónde vienes tú Vamos a dejar que el tiempo pare Ver nuestros recuerdos en los mares Y esta soledad tan profunda Que en el canto de las olas me quisiera sumergir Embriagándome en su aroma algo nuevo descubrí Voy a navegar en tu puerto azul Quisiera saber de dónde vienes tú Vamos a dejar que el tiempo pare Ver nuestros recuerdos en los mares Y esta soledad tan profunda Que me canta el mar Un bolero de soledad Que me canta el mar Que ando sola con soledad Que me canta el mar Que me canta el mar Que ando sola con soledad Soledad Y esta soledad tan profunda 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 Que me canta el mar En mi tierra veracruzana Solo quiero tomar café Un poquito de azúcar y caña Pa' ponerme a mover los pies De la finca de una banana De su verde, morena piel Ando toda re enamorada Solo quiero volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Mi tierra veracruzana Te quiero ver Volverte a ver Volverte a ver Mi tierra veracruzana Te quiero querer En mi tierra veracruzana Solo quiero abrazar el mar De la noche te hacía una maca De mañana solo cantar En el campo enterrar las piernas En la arena solo bailar En un barco entregar mis sueños Y mi casa pa' huevonear Volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Mi tierra veracruzana Te quiero ver Volverte a ver Volverte a ver Mi tierra veracruzana Te quiero querer No hay un día que pase Que no te piense Esta lejanía me hace extrañarte No hay un día que pase No hay un día que pase Que no te piense Pinto melodías Con tus paisajes Con tus paisajes De verde limón Un rosa guayaba Que un sopa amor Un rojo amarillo Pita ya la flor Azul de tu cuerpo Mi rojo pasión Volverte a ver Volverte a ver Yo te quiero querer Volverte a ver Volverte a ver En mi tierra veracruzana Solo quiero tomar café Un poquito de azúcar Y caña Pa' ponerme a mover los pies De la penca de una banana De su verte morena piel Ando toda re enamorada Solo quiero volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Mi tierra veracruzana Te quiero ver Volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Mi tierra veracruzana Te quiero ver Volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Mi tierra veracruzana Yo te quiero Yo te quiero querer